Y bueno, y ahora nuestros adultos a disfrutar de sus sagrados alimentos. Provechito. Gracias. Provecho. Pues aquí, nuestras cocineras aquí les prepararon un bistecito, ¿verdad? Con chilito. Y riquísimo. Ajá. Frijolitos, papitas. Miren qué delicia. Miren. Pues provechito. ¿Ya tenías hambre, rica? ¿Ya tenías hambrita? Ajá. Pues come muy a gusto porque se ve delicioso. Aquí con sus tortillitas, miren qué delicia. Provecho. Pues es, se llegó la hora de la comida. Aquí nuestras cocineras les prepararon su, sus alimentos a nuestros adultos aquí bien ricos. Están empezando a servir. Provecho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y pues vamos a agradecer a nuestra mesa directiva, ya que el día de hoy no hemos agradecido. Y pues vamos a agradecer a nuestra mesa directiva, ya que el día de hoy no hemos agradecido. Por todo lo que hacen aquí por la casa de ustedes, su casa, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Y pues la manera que tienen nuestros adultos de agradecerles es pues con aplausos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Con mucho cariño para ustedes, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen aquí por la casa de nuestro adulto mayor. Dios les bendiga. Miren qué, qué delicia. Gracias por traer un plato caliente a la mesa de, de su casa aquí de nuestro adulto mayor. Y a las personitas que no pueden venir aquí a disfrutar de su casa, nuestros adultos que ya por su edad tienen alguna discapacidad, están enfermos. Pues no pueden venir aquí a su casa, pues no pueden venir aquí a su casa, se les está llevando un plato de comida caliente a sus domicilios. Muchísimas gracias también por eso, Dios les bendiga. Y pues aquí, aquí estamos en la casa de nuestro adulto mayor, aquí en la plaza de Limón. ¿Cómo se sienten? Bien, muchas gracias también a todos. Que Dios los bendiga y les siga abundando todo lo que ellos consiguen, todo su trabajo. Que les, que les dé fuerza para seguir adelante y es con esa voluntad tan grande y esa, y que estén bien de salud. Muchas gracias. Muchos saludos, gracias. Muchísimas gracias, pues bueno, nuestra, nuestros adultos les agradecen, les agradecen mucho a nuestra mesa directiva, a todas las personas que han patrocinado, también nuestros agradecimientos, también a las personas que, que han donado, han donado aquí para la, la casa de nuestro adulto mayor. También se les agradece mucho, muchísimas gracias. Y bueno, pues así miren, así este, está hoy la casa de nuestro adulto mayor, aquí en la plaza de Limón. Bien, muchísimas gracias por todo. Y provechito. Miren qué delicia. Nuestras cocineras les hicieron un pedazo de carne asada con ensaladita, frijolitos, papitas, chilito. Bien rico, bien rico, aquí nuestros adultos bien consentidos. Tanto ellos, como los que vienen aquí, como los que se les lleva un plato de comida, se les sirve lo mismo, también bien consentidos. Pues no, pero tiene que servir el chile. Muchísimas gracias. Y pues así luce el plato que se les está sirviendo a nuestro adulto mayor el día de hoy, miren qué delicia. Muy rico, muchas gracias. Gracias, señoras. Señoritas. Y señoritas también, perdón. Gracias a todas. Yo los bendigo. Para mejor nuestras cocineras estrellas. Gracias. Porque sí cocinan bien rico. Y bueno, pues, así luce la casa de nuestro adulto mayor el día de hoy. Miren qué bonita. Aquí nuestros adultos disfrutando de su casa. Y bueno, les pido que compartan, compartan nuestros videos para que haya más y más bendiciones aquí, a la casa del adulto mayor, aquí en la Plaza de Limón. Anímense a patrocinar, patrocinen, ya que los patrocinios llegan aquí, a donde deben de llegar, a la casa de nuestro adulto. Miren qué bonito. Y pues agradecemos una vez más a nuestra mesa directiva. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Dios les siga dando fuerza y fortaleza para seguir adelante trabajando por esta hermosa obra que están haciendo, el mantener abierta y activa la casa de nuestro adulto mayor. Y bueno, pues, como todos los días, yo me despido el día de hoy de todos ustedes. Y pues aquí me gusta iniciar mis videos en la hermosa capilla de nuestro adulto mayor aquí en su casa. Aquí inicio y aquí termino. Les agradezco, les agradezco mucho que estén, que nos sigan y que compartan nuestros videos. Miren qué belleza, la hermosa capilla de nuestro adulto mayor aquí en la Plaza de Limón. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias y se les sigue haciendo una cordial invitación a todos nuestros adultos mayores de aquí de la comunidad de la Plaza de Limón. Y también de nuestras comunidades vecinas, el Valenciano y el Limón, también son bienvenidos nuestros adultos de esas comunidades. Muchísimas gracias. Y el día viernes, primeramente Dios, aquí estaré nuevamente transmitiéndoles las actividades de la casa de nuestro adulto aquí en la Plaza de Limón. Para el día de mañana se les hace una cordial invitación a esta su casa, también a nuestros adultos para disfrutar de las camas. Vengan y disfruten de su casa, de las camas que tiene su casa, ya que tiene las camas para darse un masaje relajante. Y ayuda mucho, los ayuda mucho en sus huesitos. Son medicinales, ya que las camas tienen muchos beneficios. Pues yo me despido y les invito a compartir. Nos vemos el viernes, primeramente Dios.